¿Qué es el movimiento de la izquierda revolucionaria? ¡Poli, piñera, la misma billetera! Mi nombre es Luis Chuaiguer, soy secretario político del regional del Movimiento Izquierda Revolucionaria. Bueno, lo que podría comentar como un balance o un análisis de la situación nacional, básicamente está dada por un año el gobierno que acumuló mucha expectativa en torno a transformaciones o cambios, reformas económicas, políticas y sociales, que en realidad nosotros creemos que no ha sido tal, sino que por el contrario ha ido virando a la derecha, ha sido la derecha la que ha impuesto la iniciativa y la que ha impuesto finalmente la agenda, es cosa de ver, digamos, los medios y cuáles son los temas por los cuales hoy día se está discutiendo y las reformas que se han planteado, ¿cierto?, han ido en realidad en un tono más bien de mayor represión. O sea, la militarización del sur, la mantención de la militarización del sur impuesta por el gobierno de Piñera se ha mantenido, hoy día se han desplegado fuerzas militares en el norte por la situación migratoria que sigue siendo criminalizada y no vista, digamos, desde un punto de vista de la crisis finalmente del modelo en América Latina y que a muchos compañeros, compatriotas, digamos, de América Latina lo ha hecho, digamos, tener que buscar otro horizonte, buscando en Chile, en muchos casos, la militarización y la represión que se ha dado, por ejemplo, con los estudiantes ahora últimos, es decir, hay una agenda que sigue siendo muy represiva y, por otro lado, las pocas iniciativas, digamos, legislativas que ha impulsado el gobierno en realidad no han tenido mayor profundización en una perspectiva alternativa al neoliberalismo. La ley de 40 horas, por todos lados, hoy día hay cuestionamientos que, inclusive, ha llevado a que el mismo empresariado, o transnacional o nacional, ha mirado con buenos ojos porque nunca habían tenido un instrumento en sus manos, un instrumento legal para un proceso de ultra flexibilización laboral. Y así con otras iniciativas. Entonces, creemos que hoy día el problema que se da, digamos, en términos políticos, pasa por la ausencia de una izquierda que se presente y construye una alternativa, ¿no? De un pacto social popular que finalmente fuerce esta reforma de carácter, si se quiere, progresista o democratizadora, que nos permitan avanzar hacia otro camino, ¿no? Lo que hoy día hay, incluso el mismo proceso constitucional que deriva, digamos, del primer intento, se ha planteado mucho más restrictivo en la participación, con una agenda que tiene bordes que finalmente impiden romper el modelo neoliberal y lo que, en resumidas cuentas, se plantea es que va a haber mayor continuidad, ¿cierto?, neoliberal, con mayor legitimidad, porque se está llamando a la urna, a la población. Nosotros, en particular, creemos que esta votación del día 7 no representa los intereses populares y, por lo tanto, creemos que anular o abstenerse del proceso va a marcar también un precedente para poder impulsar una corriente o una alternativa, al menos en la discusión constitucional, siempre y cuando logremos articular y logremos organizar, digamos, una fuerza que nos permita impulsar los cambios, ¿no?, impulsar al menos los temas por los cuales hay que cambiar la institucionalidad del país, la constitución y, por ahí, digamos, también abrir cauce para que se construya una fuerza que permita ir democratizando nuestro país. Hola, soy Natalia Corrales Cordero, dirigente sindical de trabajadoras y trabajadoras honorarios del Estado. Nosotros tenemos una federación que es de carácter nacional, está compuesta por sindicatos de trabajadoras y trabajadores del sector público, de los municipios, del nivel central, también de universidades y, bueno, nosotros, para contextualizar un poquito, somos más de la mitad de las trabajadoras y trabajadores que funcionamos en el Estado, ¿ya? Y esta gran cantidad de personas está trabajando por boletas, somos el boletariado. Boleteamos todos los meses, trabajando durante años de años, ¿cierto?, sin derechos a tener derechos, básicamente, porque el Estado no se hace cargo de esta realidad, ¿ya? Nosotros tenemos compañeros y compañeras que llevan 20, 25 años trabajando honorarios, que pueden ser despedidos mes a mes, porque el boletear no te da derecho a estabilidad laboral tampoco. Entonces, esto es una muestra de la flexibilidad laboral, instaurada también desde la constitución de la dictadura que permite que el propio Estado sea el peor empleador de Chile, ¿cierto?, y precarice de esa forma a sus trabajadoras y trabajadores. Acá han habido despidos de compañeras embarazadas, de compañeros enfermos, ¿cierto?, de adultos mayores, y nosotros apelamos a que el gobierno actual, que en su programa ofrece a la comunidad, ¿cierto?, el trabajo decente, que lo haga desde también, desde sus propias filas, que se preocupe de sus trabajadoras y trabajadores que somos los que ejecutamos las políticas públicas del propio Estado y de cada gobierno y que estamos en estas condiciones precarias. Así que el primero de mayo también el llamado es a organizarse, independiente que no tengamos derechos, nosotros somos dirigentes sindicales, sin fuero sindical, por lo tanto también corremos un riesgo permanente de que nos despidan, ya lo hemos vivido, ¿cierto?, pero la unión y la organización de las y los trabajadores ha logrado revertir esas situaciones. Eduardo Artés, primer secretario del Partido Comunista Chileno Seampletaria PCAP, ex candidato a la presidencia, bueno, un profesor, dirigente social, un luchador, digamos, desde los 12 años, ya, ¿cuánto ahora? 72, son hartos, ¿ah?, pero ahí estamos. Sí, mira, lo primero, un saludo para todos, el pueblo mendocino, ¿ya?, un abrazo fraternal para todos, y sobre todo la gente que lucha para los trabajadores y las trabajadoras, ¿ya? Y sí, estamos viviendo un problema que es bastante serio, ya que, como es costumbre, parece en nuestra América Latina, muchos presidentes salen electos con voto de izquierda y gobiernan para la derecha y para el imperialismo. Entonces, esa es la realidad que tenemos hoy día en nuestro país, ¿no? Tenemos un gobierno sometido a los dictados del FMI, no obstante que el FMI hoy día está pasando a ser un actor de segunda, comparado con los BRICS, por ejemplo, que ya lo han sobrepasado, lo cual también lleva a los tambores de guerra, pero los tambores de guerra en medio de una crisis económica profunda, que, como siempre, somos los trabajadores y los pueblos quienes pagamos las consecuencias. En ese sentido, este primero de mayo toma mucha relevancia, porque es el Día Internacional de los Trabajadores, y de las trabajadoras, claro, decimos de los trabajadores como clase, ¿ya? Y desde ese punto de vista, estamos en la calle, estaremos en distintos lugares del país, de Chile, ¿no? Pero esto se está dando en todo el mundo, los trabajadores están levantando sus reivindicaciones, yo creo que ya es un momento en que el imperialismo norteamericano está en una decadencia muy profunda, y que es muy peligroso por lo demás, porque no hablan de una eminencia en una tercera guerra mundial, lo cual es muy preocupante, porque los costos, como siempre, los pagamos los pueblos. Entonces, debemos desmovilizarnos para parar la guerra, defender nuestros niveles de vida, por ejemplo, hoy día la carestía en Chile es muchísima, y debemos pasar a un nuevo momento, en que al menos exista alguna fijación de precio, algo que nos pueda dar algún respiro como trabajadores.